Estación de servicio ¡Ay, me quedé dormido al volante! Pero, no nos estrellamos ¡Es un milagro! No van a creer lo que me pasó Me quedé dormido al volante Y el camión se condujo a sí mismo Sí, el nuevo sistema de autonavegación Nos ha facilitado mucho el trama ¿El qué? Sí, es este aparato Con esta preciosidad conduciendo por ti Solo tienes que sentarte y aumentar de medidas el trasero ¿Los camiones se conducen por sí mismos? Oye, oye, ¿no te dijo tu representante Lo que estábamos haciendo? Ay, es que no soy camionero, así que no he hablado con el representante Escucha, amigo Esta es la situación Has descubierto un secreto que solo los camioneros deben saber Oye, pon atención y deja de ver a esa ardilla Nos pagan 40 dólares la hora para conducir estos camiones ¿Crees que nos contratarían si supieran que no los conducimos? Anda, ustedes son más perezosos que yo No se preocupen, les guardaré el secreto Procura hacerlo Oye, Bart, mira cómo arrolla esa anciana Oye, viejo, no En cuanto dejo el volante, esta pequeña maravilla entra en acción Y si asustar a ancianas no te impresiona, observa esto Ven aquí, pequeño, siente el viento Órale, tienes razón, papá, se siente el viento Oigan, mire, nadie conduce Las maravillas jamás terminan Tranquilos, amigos El nuevo sistema de autonavegación conduce este camión Pero guarden el secreto Es un enorme fraude, ¿sí? ¿Qué rayos? Respondan, respondan Parece que tenemos un 1038 Ajá, 1038, vamos a ver Extraño hablando de lo que no debe Creo que tendremos que enseñar discreción a este sujeto Sí, como lo hicimos con Jimmy Hoffa ¡Cierra la boca! Llamando a todos los compañeros Boca floja en la 7 Ya saben qué hacer 10-4 10-4 Mamá, necesito dormir un poco Mañana tengo prueba de closto y yo No, de historia Bien, bien Entonces dame las tijeras Ay, tu padre cambió las herramientas por chocolates Mmm, qué rayos